¡No me dejéis! ¡No me dejéis! ¡No me dejéis! ¡No me dejéis! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡Olvídalo! ¡Entonces ustedes trámenles de como persona! ¡Estétanles como persona! ¡Yo soy única de un general! ¡Y ustedes me están pecando mal! ¡Soy única de un general! ¡Y me están pecando mal! ¡A mí me amigas! ¡Qué hueá! Soy única de un general ¿En qué les pasa? Unica de un general De concepción Y me estás llamando como el otro Ahí estamos todas festadas, chicas Lo estoy mandando a la asignadora La feña igual Le pegó Le pegó a la feña ¡Ella está llamando! ¡Ella está llamando! ¡No! ¡Suéltala! 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 ¡Seña, ándate! ¡Vámonos! 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 ¡Vengan! ¡Vámonos! ¡Dejemos la zona! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Vámonos, Javi! ¡Vámonos! ¡Vámonos! Ven, ¿qué está aquí? ¡La feña! ¡Ya me hagan al ingeniero! ¡Me da triste! ¡Voy en el amado! ¡Voy en el amado! ¡En mi amado! ¡Que usted va! 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 ¡Que usted va!